Santiago, capital del reino de Guatemala, conocida hoy como el antiguo Guatemala, tuvo construcciones formales desde la segunda mitad del siglo XVI. Al oriente de la ciudad, cercano al río Pensativo, se dirigió el convento de la Concepción, uno de los mayores de Santiago, que se expandió con celdas y otras construcciones con diversas funciones. Esto originó que se prolongara más allá de sus actuales delimitaciones y llegara a colindar incluso con el monumento conocido como la Cruz del Milagro. Uno de tales anexos fue construido por un vecino acaudalado, oidor de la Real Audiencia, para su hija, Sor Juana de Maldonado y Paz, poetisa y música de gran talento, que ocasionó polémicas hasta su muerte en 1638. Existe una descripción interesante del convento de Sor Juana en el relato del cura irlandés Thomas Gage. Este cura viajero dominico estuvo durante la primera mitad del siglo XVII en Santiago y fue gracias a él que se conoce de esta religiosa, una mujer de gran belleza física y de grandes dotes intelectuales, que tuvo entre otras especiales características la de contar, no con una simple celda, sino con un pequeño complejo, dentro del gran complejo de la Concepción. Es de este relato que surge la tradición popular de denominar a este monumento como el convento de Sor Juana. Al adentrarse a este complejo se descubren las celdas dedicadas a habitaciones, la cocina, una interesante sección de baños, fuente y patios. Tenía su entrada por el poniente y se cree que corresponde al siglo XVIII. Hay una discrepancia entre el monumento actual y los relatos del cura irlandés Gage. Excavaciones recientes en este complejo evidencian muros antiguos que subyacen y que constituyen otra construcción anterior a la que hoy observamos. Si alguna vez nosotros relacionáramos la información documental con la relación que nos da la evidencia arqueológica, nos damos cuenta que existe un proceso y una secuencia constructiva en la cual la distancia de Sor Juana, si fue en este lugar, debió de hacer tiempo atrás a la actual construcción. La paulatina ocupación a partir del siglo XIX de la extensa área del convento ha provocado que hoy este complejo arquitectónico de gran valor se encuentre confinado entre propiedades privadas y el único acceso sea a un corredor de escaso ancho y de una longitud de casi 40 metros. Con el fin de rescatar y valorar este monumento, el Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala, CNPAG, inició estudios desde hace algún tiempo. Recientemente ha iniciado trabajos de restauración que incluyen la instalación de drenajes. Al igual que en distintos puntos del edificio, se efectuaron investigaciones arqueológicas en las zanjas de introducción de drenaje. Las que técnicamente se denominan Trinchera 1 y Trinchera 2. La Trinchera 1 es una excavación que arrancó desde un poco abajo de la Fuente de las Delicias y recorrió aproximadamente unos 35 metros hasta la puerta de ingreso. Esta excavación evidenció no solo objetos contemporáneos, como son tuberías de drenajes de cemento, tuberías plásticas, inclusive parte del tanque de la gasolinera que se encuentra aledaña, sino también evidencias antiguas en forma de antiguos canales y una construcción especial del ladrillo de maupostería, que se cree es un antiguo basamento de fuente. Concluido este trabajo, se prosiguió con la Trinchera 2. Esta arrancó desde la Candela hasta el interior del complejo conocido como Sor Juana. Esta excavación fue de particular importancia por la cantidad de hallazgos que se tuvo a bien encontrar, registrar y proteger. No menos de seis muros de grosor considerable, algunos de ellos de maupostería sólida, fueron hallados a muy corta profundidad. Y un canal, cuando menos tres empedrados, un piso de loseta de barro, una jardinera, esa presenta una forma mixtilínea en planta. Y hemos excavado el interior de la misma, detectando que efectivamente la función debió ser de eso. Jardinera, dado que no presenta ningún acabado especial en su interior, y de hecho no presenta tampoco piso, por lo que este elemento asociado a un empedrado, debió estar expuesto a la intemperie. Un especial hallazgo fue el de una artesa que tiene en su fondo azulejos, vitrificados, de una coloración azul. No estaría del todo equivocado pensar que fuesen materiales foráneos, dado que en el área de Santiago predominan los colores crema y verde y amarillo. Es interesante notar también que hacia el extremo poniente de la artesa se desarrolla un pretil, un pequeño muro que tiene color rojo y presenta motivos en forma de cruces fitomorfas, que tiene hacia arriba y hacia abajo dos franjas de motivos ovoides. Todos estos hallazgos fueron respetados y se procedió a la colocación de la tubería con las pendientes adecuadas, tuneleando, es decir, efectuando perforaciones debajo de los elementos importantes hallados. donde existieron muros se efectuó lo que se conoce como perforación mínima indispensable, de tal manera que, sin menoscabo de esas evidencias, fue dispuesto el tubo de 6 pulgadas y reenterrado cuidadosamente, protegiendo nuevamente las evidencias. Existe la intención que, de acuerdo a los hallazgos en la entrada, se amplíe el proyecto original, incluyendo en este caso un adecuado tratamiento de conservación del ingreso y al mismo tiempo de valoración del mismo, dejando descubierto el sector más interesante, que es donde se halla la artesa, el muro con decoración con cruces fitomorfas, que cuenta también con un empedrado y una basa en perfecto estado de conservación y el área de la jardinera. Esta ampliación del proyecto va a incluir no solo un adecuado tratamiento de conservación y de integración de color en algunos sectores de la bañera, o sea, de la artesa, sino también la exposición de esas evidencias a través de un vidrio transparente, el cual permita el caminamiento en la parte superior. Una adecuada iluminación y una adecuada renovación del aire periódicamente de ese sector completarán el proceso que se intenciona, en este caso, exponer la evidencia sin menoscabo de ella misma y sin entorpecimiento del caminamiento que se tiene de la calle hacia el interior del resto del monumento. ¡Gracias!